Son 600 las capturas en el primer semestre del año 2021 por parte del Ejército Nacional y que según fuentes castrenses han afectado en más de 7.600 millones de pesos las finanzas de los grupos armados que delinquen en los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda. El Ejército Nacional, en la jurisdicción del eje cafetero, a través de las unidades tácticas que componen la octava brigada, ha logrado materializar 600 capturas, afectando de manera significativa los factores de inestabilidad y las estructuras delincuenciales que afectan la economía y la tranquilidad de nuestra población. Las operaciones de inteligencia, las operaciones de control territorial, de seguridad y defensa de la fuerza y de acción ofensiva han permitido ubicar puntualmente los sitios donde estas estructuras tienen injerencia, facilitando el accionar militar. En el departamento de Caldas hemos logrado materializar 239 capturas, principalmente por delitos de explotación ilícita, de yacimientos mineros, de delincuencia organizada, de narcotráfico. En el departamento del Quindío hemos logrado materializar 160 capturas, principalmente por delitos de delincuencia común, grupos de delincuencia organizada y narcotráfico. Durante los primeros seis meses de este año, tropas de los batallones que integran la octava brigada del Ejército Nacional han afectado contundentemente las finanzas de los grupos delincuenciales, logrando capturar a importantes cabecillas a los que se les imputa los delitos de tráfico, fabricación, aporte de estupefacientes, explotación ilegal de recursos naturales y yacimientos mineros, entre otros.